En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopla en mí, Espíritu Santo, para que yo sea santo y mis pensamientos sean santos. Un cordial saludo, queridos hermanos. Les saluda el Padre Humana Ángel. Bendiciones para todos. Hoy en nuestro canal. Un santo para cada día. 10 de mayo. Hablamos de San Antonio de Florencia, obispo. Antonio Pierosi, llamado Antonino por su baja estatura. Nace en el año 1389. Es hijo de un notario florentino. Entra muy joven al convento dominicano de Santa María Novela. Allí es acogido por el Beato Juan Dominici, a quien, para dar prueba de su preparación cultural, le recita de memoria los decretales de Graciano. A partir del año 1413, año de su ordenación sacerdotal, recibe varios encargos de su orden. A él corresponde el mérito de haber confiado al Beato Angélico, la tarea de decorar con frescos el convento de San Marcos en Florencia. Escribe numerosas obras, entre las que se encuentra la Suma Morales. En todos sus escritos se advierte la tendencia a descartar las doctrinas sublimes, con el objetivo de detenerse en las que se consideran útiles para sí y para los demás. Es un hombre práctico, sensible a los problemas sociales de su tiempo, deseoso de dar un significado cristiano a los nuevos fermentos humanistas. Lo llaman agudamente, Antonino de los consejos. En el año 1446, vacante la sede arzobispal de Florencia, Eugenio IV, lo nombra arzobispo. Por consejo del Beato Angélico, quien le dice, Santidad, nombre obispo a Fray Antonino, prior de San Marcos, y las almas de los florentinos estarán en buenas manos. El primero en asombrarse, más aún en aterrarse con aquel nombramiento imprevisto, es el buen fraile, que huye a esconderse en Marenma. Luego acepta la carga, cabalga sobre una mula, como un humilde fraile, para visitar las parroquias de su diócesis y aquellas fraganias de Fisiole, Pistoia y Prato. Amado por el pueblo florentino, el santo obispo defiende sus derechos contra el mismo Cosimo de Médici, que, quien era amigo y consejero, humilde e inteligente, celoso y benévolo, Antonino se entrega a su gente, hasta la víspera de su muerte. Es canonizado el 31 de mayo del año 1523, por el Papa Adriano IV. Es patrono de la ciudad de Florentino, hoy también se recuerda a los santos Cataldo y Damián de Beuster. Te damos gracias, Señor, por la vida de los santos y porque nos llamas a vivir en santidad. Oración, oh Dios, que has puesto a tus santos como modelo y defensa en nuestra fragilidad, para allanar el camino de la salvación, concédenos celebrar el nacimiento para el cielo de San Antonino de Florencia. Caminar hacia ti, siguiendo su ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Padre Humana Ángel, un santo para cada día. Recuerda darle a la campanita para que lleguen las notificaciones a tu móvil. Deja tu comentario y dale un me gusta a nuestro video y compártelo con tus familiares y amigos. Recuerda orar siempre con el rellín Acelli, el santo rosario y la santa misa. Desde Barina, Venezuela, les saluda el Padre Humana Ángel. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.